¡Sin Filtros! En todas partes, quiero también aprovechar de mandarle un cariñoso saludo a nuestro presidente de la república, Gabriel Boric, quien se encuentra en su primera gira internacional, señoras y señores, vieron el abrazo que se dio con Justin Trudeau, pero fue así, fue un abrazo verdadero, parte en Canadá, después se va a Estados Unidos, y a mi derecha, uno de mis favoritos, señoras y señores de este equipo, hay cuatro hombres que han hecho noticia esta semana, son, yo era Piqué, como todos saben, terminó con la gira, Rafa Nadal, que ganó nuevamente Roland Garros, y también Tom Cruise, que como saben, estrenó nuevamente Tom Campero, el hombre que la está rompiendo en todas las redes sociales, es Pancho Rego, buenas noches Pancho Rego, ¿cómo está? Hoy día metió camisa de... No sé si me estáis agarrando para el deseo o no me estáis diciendo la verdad No, la verdad, por favor, son cuatro hombres claves este fin de semana, esa camisa hoy día es con frutas, ¿cuál es el motivo que trajo hoy día? Es para cambiar un poquito la guayabera habitual, pero para seguir manteniendo la dinámica de esto, de tener siempre alguna camisita que haya marcando la diferencia, y efectivamente, como tú señalás, en redes sociales ha girado mucho el programa, nos ha ido muy bien, Un grupo muy grande de gente que llega a saludar bien, buen panel, mitad y mitad, buena discusión, buen debate de fondo, y lamentablemente, como en todos lados, siempre hay un grupo de haters que nos llega a echar la foca, que nos recuerda un poquito a la familia, que nos trata mal, nos sube y nos baja, bloquear, bloquear, pero ya aburre, bloquear tanto, entonces, tranquilo, debatimos argumentos, no atacamos a las personas. Pancho, usted casado, soltero, me preguntan las mujeres, ¿qué ha estado? En este momento, en una relación, y con mi hija, mi hija recién nacida, 10 meses, lo más grande que hay en la vida es ser papá, me toca, de hecho, vivir el primer día del padre, creo que en un par de semanas más, así que voy contento por eso. Esta temporada, Pancho Rego, no está disponible, podríamos decir, esta temporada, por lo menos. Eso no contestó. Quiero saludar, quiero saludar a René Naranjo, tremendo periodista, precisamente quiero aprovechar de dar un minuto, porque te han invadido Twitter, ¿no? Sí, no, no, todo, todas las redes, todas las redes, quiero saludar a la gente que ha enviado mensajes cariñosos y buena onda a través de las redes sociales, y me sumo al rechazo que generan los haters del rechazo. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? No, ¿por qué? Usted está como Mario Marcel, como la su secretaria. Lo que pasa es que me hemos barriado por todas las redes. ¿Qué te dicen? No, no se puede decir acá, lo más suave es que tienen los días contados, tal cual. Tiene los días contados. ¿Te recuerda a la familia como ahí? No, que vuelva a ese Coupé. Eso es lo peor que te han dicho. Parece que no se acuerdan tanto de ese Coupé. Cómo no. Bueno, vea, falta ahí. Pero oye, pero no. Aquí voy a estar de acuerdo por primera vez con Pancho en algo. Y es que esto no se trata de personas, no se trata de lo personal. Aquí estamos hablando de ideas, estamos hablando de un proyecto de cambio profundo que hay en Chile, ¿no es cierto? La nueva constitución, de plebiscito, de posturas políticas. Aquí no hay descalificaciones personales. Eso es importante. Así que cuidado a los haters, no va por ahí la cosa. Ahí solo bloqueo. Muchas gracias, René. Y denuncia a la red social. Muchas gracias, René. Hoy no está mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá, quien le mando cariñosos saludos. Se puso la cuarta dosis. Está un poquito mal. Le mandamos cariñosos saludos a la casa. Sabemos que la están cuidando. Está con un poquito de temperatura. Pero hoy está en su reemplazo Rocío Cantuario. Es como está Rocío, convencional, constituyente por el distrito D20, abogada y académica. Nos regala una sonrisa y un saludo, por favor. Ok. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es lo que hay. Esperemos que hacerlo bien y cariño. Claro, perdónenlo poco y cariño a la Mayda. Don Fabián, ¿cómo está? Buenas noches. Querido y odiado. ¿Cómo lo han tratado las redes sociales este fin de semana? Mira, de todo. Pero muchas también, muchos saludos, mucha buena onda. Y sobre todo, se repite, de dar la oportunidad de decir las verdades a la cara de gente que no está acostumbrada que le digan las verdades a la cara. Y a veces se enojan. ¿Y su mamá lo ha visto? ¿Lo ha visto su mamá? Y empiezan a insultar. Entonces, bueno, de todo. ¿Su mamá lo ha visto? Sí, por supuesto. ¿Y qué le dice? ¿Está contento? Apoyando y mucho aguante, mucha fuerza. No, mucho apoyo de todas partes. Y obviamente también nos falta la fanática del rechazo. Y ahí vamos a estar siempre diciéndole en la cara lo que realmente pasa en este país. Así que vamos a seguir. Vamos con nuestros invitados. Hoy tengo de todo, señoras y señores. Está Constanza Juve. ¿Cómo está, Constanza Juve? Abogada convencional constituyente, máster en Derecho Constitucional. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy contenta de estar acá con este panel. Y también está junto a nosotros María Rivera, abogada de Derechos Humanos. En su juventud fue activista ligada al Frente de Estudiantes Revolucionarios del MIR. ¿Está bien dicho, no? Sí. Convencional constituyente Distrito 8. Desde el estallido social se ha transformado en una de las figuras emblemáticas de la Plaza Italia. Plaza Dignidad. Plaza, ¿cómo le podemos decir ahora? Dignidad todavía. ¿Todavía dignidad? Sí, claro. ¿Cómo está María? Mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. La verdad que agradezco la invitación y el nombre sin filtros. ¿Le gustó? Me parece bien. Me parece bien porque yo al inicio de la convención estuve invitada a varios programas de televisión y después derechamente la televisión parece que se olvidó que yo existía. ¿La censuraron? Queremos los nombres de esos programas. ¿La censuraron? Es que nunca más me invitaron. ¿Pero qué dijo que me la invitaron? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Yo creo que... No, no, ya vamos a ver qué dijo. Ya vamos a ver qué dijo. No, pero quiero que arranquemos el programa. Tenemos encuesta día lunes de encuestas, señoras y señores, y el presidente está subiendo más que la inflación en Chile. Mira, muéstrame por favor la encuesta. Tírenme cualquiera. Con la que me tiene yo salgo jugando, así que pongan la que quiera. Aquí está. Perspectiva plebiscito de salida. Preparen sus respuestas, señores. ¿Están listos? Dice, con la información que tiene actualmente, ¿cierto? Actualmente, la información que usted tiene, ¿cierto? El que la leí o el que no la leí o el que la han contado o el que le mandaron un meme. ¿Usted votaría apruebo o rechazo a la constitución que proponga la convención constitucional en el plebiscito de salida de septiembre de este año? 45% dice rechazo, 42% dice apruebo. Esta es la encuesta Plaza Pública de CADEM. Pancho, ¿está ligada de una u otra forma que el presidente Boric suba? La imagen de Boric, ojo con lo que te estoy diciendo. La imagen de Boric sube, sube la percepción del apruebo. Siempre supimos que esta campaña es una campaña dificilísima, ¿ya? Aquellos que pensaban que una opción estaba ganada, ¿ya? Y que esto era llegar y celebrar y cantar victorias. No, esto va a ser pediado voto a voto en la urna. Me llama la atención que justo suba la encuesta cuando el gobierno encarga encuestas a CADEM, por cierto, 41 millones de pesos, según informa la voz de los que sobran. Un medio que, digamos, no es de derecha. Y justo se empiezan a cortar las diferencias. Pero más allá de eso, que uno podría tener la legítima duda, ¿cierto? Uno ve que efectivamente se están juntando las dos opciones, 45 y 42. Solamente tres puntos porcentuales de diferencia. Y en la medida en que nos vayamos acercando un poquito más a lo que va a ser el 4 de septiembre, el plebiscito de salida, lógicamente esto va a estar marcado por un espate técnico, ¿ya? Y acá hay que ser muy claro. Las campañas no son de los partidos políticos. Las campañas no son de los poderosos de siempre. Esta campaña en particular va a ser de los ciudadanos, va a ser de las organizaciones de la sociedad civil. Acá es lo que nos estamos jugando. Y como pocas veces en la historia de la humanidad, una generación completa de jóvenes, de adultos, de todos aquellos que componen este país, van a tener la oportunidad histórica de defender su país, de defender su democracia. No dejemos que el miedo le gane a la esperanza, no dejemos que la segregación le gane a la unidad, no dejemos que las ideas del pasado le ganen las ideas del siglo XXI. De eso se trata esta campaña, de esperanza, de cambio, pero un cambio bien hecho. Pancho, ¿el rechazo es de la derecha o no? No, el rechazo no es de la derecha. El rechazo es transversal. Compadre, si el rechazo fuera de la derecha, hay que decirlo, estaríamos marcando menos 42, pues. Hay que ser sinceros, nos fue muy mal, perdimos 80-20 en la primera elección y en solamente un par de meses estamos ahí peleando palmo a palmo. Esa no es ciudadanía que diga somos todos de derecha. No, compadre, somos ciudadanos que queremos defender nuestros derechos. ¿Qué partidos llamaron el fin de semana a votar rechazo? Los partidos de la derecha. Udi Renovación Nacional llevó por ahí. Pero no tratemos de ligar aquí la derecha del rechazo. O sea, una manifestación totalmente oficial de los partidos de derecha por el rechazo. El fin de semana ampliamente difundía en los medios. No tenemos derecho a minar, a tener postura política. Pero por supuesto, pero no digas que derecho y rechazo no están ligados. Ahora, si usted cree que nosotros somos 45% de la población chilena, me parece muy bien, pero yo creo que no, creo que esto es ciudadanos. Costanza Juve, ¿qué me parecen las encuestas, los datos? ¿Sube el presidente? ¿Sube el apruebo? ¿Hay un efecto cuenta pública, promesas, ofertones, el Cyber Day del presidente Boric, algunos dicen? Ponme la cadena también de Boric de fondo. La encuesta es una foto del momento. Y nosotros lo dijimos, lo hemos dicho durante los últimos meses, donde el rechazo quizá ha estado con mucho más, el apruebo con mucho menos. Y obviamente que no necesariamente es una proyección de lo que va a pasar. Pero lo que sí creo que es, un poco lo que decía Pancho, lo que sí va a ocurrir es de que este plebiscito, no es un plebiscito que tenga una carrera corrida para alguna de las dos alternativas. Va a ser un plebiscito estrecho. Y en caso que gane el apruebo, finalmente, la verdad es que va a ser muy complejo porque las constituciones, la idea de estas constituciones es que sean bien legitimadas. Y si vas a tener en el fondo una división de 50 y 50, va a ser muy difícil poder implementarlo. Reyna Naranjo, tengo una pregunta para ti. Mira, te estoy regalando un candy para ti. A ver, a ver. Un candy. ¡Epa! Un candy. ¡Epa! A ver, a ver el caramelo. Sube ocho puntos. Sí, claro. Ocho puntos el presidente, ocho puntos, pero en siete días. Muy merecido, porque quiere decir que la gente estuvo atenta. René, 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 te lo voy a preguntar de nuevo. A ver. René, René, no, no, no. Ocho puntos en una semana. Cuando están diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pamela Giles, ya les voy a mostrar el tuit. Cuando están diciendo que justo el gobierno contrata a la empresa encuestadora, ¿hay algo de eso o no? Usted que es experto en periodismo, ¿cierto? A ver, lo mismo se dijo cuando el gobierno anterior de Sebastián Piñera contrataba a Cadem para realizar diversas encuestas. Lo mismo se dijo. Yo creo que la ciudadanía, que las personas que miran este programa, están muy atentas a lo que ocurre hoy en Chile y vieron la cuenta pública y si no se informaron, y si no la vieron, se informaron debidamente. Y apreciaron el mensaje del presidente. Recuerda que lo comentamos bien aquí, yo lo dije, el mensaje del presidente Boric fue mejor de lo esperado, la cuenta pública. Y que estos ocho puntos que sube es el reflejo de que la gente estaba atenta y valoró ese mensaje. O sea, esto no es casualidad. Aquí no hay azar, ni hay manejo brujo, a mi juicio. Aquí lo que hay es valoración de un mensaje claro y con perspectiva de lo que va a hacer el gobierno, que eso es lo que estaba faltando. Rocío. Yo creo que la gente, le cuento toda la razón a René que la gente está muy atenta y justamente como está atenta a este proceso, a las personas que votan en la ducha, a la persona que se disfraza y va a trabajar con un disfraz de corpóreo. Entonces, yo creo de verdad que el rechazo, a diferencia de lo que opinan algunos que son de partidos de derecha, yo creo que esa idea no la comparto para nada y que es la gente que justamente como está atenta, estuvo atenta a una cuenta pública que fue como mágica, ¿no es cierto? Puras promesas, esperanzas, ¿sabes verdad? Y como decías tú, yo creo que está atenta. Lo dije yo, pero lo decía en las redes sociales. Ya, en las redes sociales es porque las personas están atentas, tanto a la cuenta pública, a mí de hecho me extraña que haya subido tan poco, porque después de la cuenta de las promesas debería haber subido un poco más y al mismo tiempo está atenta a lo que pasó durante estos 11 meses en la convención constitucional, ¿no es cierto? Entonces, vieron que el proceso fue un desastre. ¿Qué pasó estos últimos meses? Terminamos ahora en comisión de disposiciones transitorias con trampa, o sea, votando normas que habían sido rechazadas en el pleno. No te puedo creer. Cuando termina el proceso de la convención, igual a como partió. Entonces, como están atentos, yo creo que por eso todavía el rechazo tiene una ventaja. Rosario, Rosario, mira, quiero mostrarles un tuit que saltó hoy día temprano en la mañana. Sale la encuesta, ¿cierto? Cadem, la hacen cada una semana y sube ocho puntos Gabriel Boric. Y todos dicen, ¿ocho puntos? Dicen, ¿cómo tanto? Ocho puntos. Después sube también el apruebo. Y paralelamente, el fuego amigo. El fuego cruzado. Este es el Twitter, el trending topic que ha marcado el día de Pamela Giles. Mire, mire, ahí viene. Voy a ir con el Twitter de Pamela Giles y después con María Rivera. Dice, Pamela Giles, diputada, arroba Pamela Giles. La semana pasada el gobierno de Boric adjudicó a Cadem 141 millones de pesos y subió la aprobación al presidente en la encuesta Cadem publicada hoy. María Rivera. Bueno, yo lo que puedo decir es que acá tenemos... La queremos seguir invitando, por si acaso. Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Yo quiero hacer ahí, acá, súper concreta. Acá yo creo que discutir las encuestas es discutir una cuestión que no es concreta, que no es real. Porque acá lo que tenemos que ver es la gente, los trabajadores en sus lugares de trabajo, los pobladores, en las poblaciones, los estudiantes que están exigiendo, no es cierto, más gratuidad en la educación, alimentación, las colas del hospital, todo eso. Ahí tenemos que ver qué opina la gente. Porque es fácil, evidentemente el gobierno de turno y todos los gobiernos de turno, desde que yo tengo uso de razón, han manejado las encuestas. Porque las empresas se ganan los contratos para eso. Entonces eso nos dice mucho. Eso nos dice mucho. Y lo que dice la gente de verdad es, por ejemplo, cuando el Parlamento tenía apenas un 2% de apoyo, el gobierno de Sebastián Piñera tenía un 6% de apoyo, y la gente estaba en la calle llamando a cambiar todo. Y eso es lo que tenemos que discutir. Y eso es lo que hoy ni los partidos de derecha, ni los partidos de la nueva mayoría, ni ningún sector de la institucionalidad está llamando a discutir en serio cómo resolvemos los problemas en Chile. Y esa es la cuestión. Por eso para mí las encuestas, hoy sale esa encuesta, mañana va a salir otra, en la noche una... Usted no le crea la encuesta, entonces. La verdad que yo creo que las encuestas son un reflejo distorsionado de la realidad, no la realidad concreta. Entonces, marcan, pueden marcar... ¿Usted cree que la imagen de la convención está...? Yo creo... ¿Cómo cree usted que está? Yo creo... Si usted que no mira la encuesta, le da lo mismo que eso. Primero, primero, yo creo que la derecha dura entró a la convención haciendo campaña por el rechazo. Utilizó, estuvo, estuvo. Todo, en todos los programas, y yo no soy del rechazo y no me he definido por el apruebo. Eso que, claro, estoy tratando de decir... ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no. A ver, a ver, a ver, repítame. Póngame, póngame. Primero, primero, póngame una silla acá, una silla. Usted acaba de decir... Para nada. Porque la siento, María Rivera, la siento acá. María Rivera. En absoluto, en absoluto, y quiero dejar... María Rivera. A ver, pero si me deja hablar, si me deja hablar, acá yo quiero decir la verdad. Que no se decida el voto no significa que yo voy a estar jamás por el sector que ha defendido, no desde la convención, sino que desde hace 40 años, los privilegios de los dueños de este país. Por lo tanto, quienes defienden el rechazo hoy, dentro de la convención, como las colegas, ¿no es cierto?, Cantuaria y Juve, porque hemos estado en la misma comisión con Rocío Cantuaria, defendiendo la continuación de las AFP, defendiendo la continuación de los dueños del agua, en contra, en contra de la apropiación de las grandes empresas, etc. María, ¿usted va a votar rechazo? No, yo he dicho que hay que respetar los procesos. Nosotros no estamos, hoy día, autorizados para hacer campaña por ninguna de las dos opciones. Yo lo que quiero es que quienes vean este programa, discutamos en serio. ¿Esta convención le va a cambiar la vida a las mayorías, sí o no? Pancho, ¿le va a cambiar la vida a las mayorías o no? Sí, pues, sin duda, sin duda. Esta propuesta de borrador de texto constitucional viene a cambiar sustancialmente la vida a las mayorías. Jodiéndoselo. Porque si empezamos a analizar punto por punto cada uno de los derechos sociales, educación, salud, vivienda, vemos que la respuesta que le está dando la convención constitucional a la ciudadanía en su conjunto son las ideas del 50, del 60, ideas socialistas, ideas fracasadas. Más Estado. Y analicemos punto por punto. Acá lo único que ha fracasado es el más antiguo que el marxismo y el liberalismo. Perdón. Que hable con la raza. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. El liberalismo es más antiguo. Estoy muy de acuerdo con las opiniones de María Rivera. Que hay que analizar punto por punto cada uno de los elementos que constituyen los derechos sociales. Porque cuando vemos, por ejemplo, educación, ¿cuál es la solución de la convención? Más Estado. Más Estado. Cuando vemos salud, ¿cuál es la solución que le da la convención? Más Estado. Cuando vemos seguridad social y pensiones en particular, ¿cuál es la solución que le otorga la convención constitucional a los chilenos? Más Estado. Y esa es la respuesta definitiva. Si usted lee los 499 artículos de la propuesta de texto constitucional, acá lo que vemos es Estado, Estado, Estado. Y usted, señora, con su libertad, su libertad de elección, al tacho de la basura. Acá, la respuesta de la izquierda dura, radical, refundacional, en más Estado. Se lo dice el defensor de la AFP. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la derecha este fin de semana efectivamente se definió por el rechazo. Gran gobierno. No, pero sí. Defensor de la AFP. ¿Defensor de la AFP? Absolutamente. Porque yo les pregunto, hoy día se tienen por el rechazo a la derecha, pero sin embargo tienen que decir, no, pero nosotros igual queremos cambiar la constitución. ¿Ya? Porque obviamente la gran mayoría del país no quiere la constitución del 80, no quiere la constitución hecha por la dictadura. Difícil porque es la del 2005. Ustedes tienen que ahora dirán un discurso, pero es cosa de ver cuáles han sido las medidas y las leyes que han apoyado a la derecha. Vamos, vamos, una por una. Vamos, mira, acá Constanza es de la UDI. La UDI estuvo en contra de la ley del divorcio. De la ley del divorcio estamos hablando incluso. No, no, pero déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar porque se dice, ahora la derecha, ahora la derecha, ahora... Constanza, por favor. Déjame terminar el argumento. No, no, no. Constanza, por favor. Sí, no, no, no. Pero es que lo que pasa es que me gustaría saber si es en serio esto, el compromiso de tratar de debatir ideas y no irse a lo personal, porque pareciera que esto es 100% personal. No, no, lo que pasa es que no sabía que estaba en la constitución debatida. No, pero... Ahora yo no puedo... Yo quiero hacer un par de preguntas, ya. Ahora la derecha dice que ahora quiere cambiar la constitución, que en realidad ya no defiende la constitución del 80, que son los mismos que hicieron la campaña por el sí, que son los mismos que lo han defendido en el tribunal constitucional en todas las ocasiones. Entonces, pregunta concreta. Ustedes quieren una nueva constitución, bueno, van a estar en contra de la AFP, van a acabar con la AFP en nuestra constitución. Educación gratuita, pública, universal. ¿Estás de acuerdo en educación pública, gratuita, universal? Escuchemos Constanza, por favor, Fallon, escuchemos Constanza. Yo, no solamente porque pareciera que siempre... Esto es un poco la tónica de la convencional, así que no nos sorprende mucho acá con la Rocío. Este convencional y asesor estamos acostumbrados. Claro, o sea, la constitución básicamente se está planteando por la convención, una constitución de pasado y se ven estos discursos, ¿verdad?, que son discursos de pasado y no de futuro. Mira, Fabián, yo nací en el año 86, tenía cuatro años cuando volví a la democracia, así que el muerto respecto de la dictadura y todo este cuento, al final, trata de no sentirme en losрамelo a mí porque, francamente, no tiene ningún sentido y se da cuenta. Bueno, ley de divorcio, tampoco me lo diría a mí. Yo no me acuerdo cuándo fue la ley. Ah, no me acuerdo. No me líten a ese partido. No, 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 porque en el fondo no... No, yo no soy de la UDI. Bueno, entonces, bueno, si no se puede decir... Muchachos, por favor, Fabián... Tratemos de poner la pelota al piso respecto a los argumentos, entonces, vamos con los argumentos. Vamos con los argumentos. MUT para Fabián hasta que yo lo active. MUT para Fabián hasta que yo les diga acuerdo. No, porque al final del día no está bien Yo encuentro que está bien que se pongan nerviosos Pero traten de tener un poquitito más altura de mira Ahora, vamos con el tema de las reformas Y los cambios a la constitución Para que tú sepas, yo el año 2014 A propósito del proceso constitucional de Michelle Bachelet Hicimos una presentación de propuestas de cambios constitucionales Así que en términos de compromiso Como profesora de Derecho Constitucional De cambios constitucionales, existía desde mucho antes Y ahora, claro, ustedes dicen No, no es que no hay credibilidad respecto a la nueva constitución La gran diferencia es que nosotros logramos evolucionar un poquitito Y uno escucha lo que las personas te quisieron decir Y aun cuando no hubiera existido Y aun cuando no hubiera existido Necesariamente la razón por la cual la gente salió a marchar Fuera por una nueva constitución en su momento Yo quiero decir de que sí Escuchamos al 80% de las personas que quisieron votar Que estoy segura que no fue un 80% de izquierda Que querían una nueva constitución Y es por eso que lo que nosotros no podemos hacer Lo que no podemos hacer es obligar a las personas A tener que quedarse con este mamarracho De texto constitucional que solamente trata de pobreza al país Una pregunta concreta Una pregunta concreta Usted hablaba, su sector hablaba de rechazar para reformar Nada de eso ocurrió Tuvieron voz en la convención No pasó nada de eso Déjame contestar Voy de una Es un eslogan Pero ustedes se llamaron como equipo Por favor, obviamente Estamos aquí Y yo soy el Y en este caso me autosigno Vocero del sindicato de la derecha El vocero del sindicato Plurinacional Veamos un poquito de datos concretos Por argumentos de fondo Para que nos dejemos del eslogan O sea, estamos metiendo la ley de divorcio En la constitución Chuta Una constitución que desde su origen Ha sido modificada por todos los gobiernos Desde 1990 en adelante Una constitución que tiene más de 70 leyes modificatorias Una constitución que artículo por artículo Ha sido modificada Más de 300 oportunidades Una constitución que el año Entre el 80 y el 2005 Sufrió dos paquetes de reformas muy importantes Una constitución que lleva la firma Del ex presidente don Ricardo Lagos de Escobar Una constitución que de sus 14 capítulos originales Los 14 capítulos han sido modificados Una constitución Una constitución que en 1997 Se le incorporó un capítulo completo 1997 del Ministerio Público Cuando ustedes les dicen que esto no se ha modificado Mienten, mienten, mienten Porque la verdad es un objetivo No respondió No respondió Nadie respondió Ninguna de las tres respondió Yo quiero decir algo Yo quiero decir algo ¿Puedo decir algo? Sí, Rocío Gonzalo, María Elisa Quintero Que le asismuta ahí a la gente Yo quiero decir que el argumento que acomoda Y el que hemos oído Desde que empezamos con esto Del plebiscito de salida Es justamente ese Que la derecha, que la izquierda Que ustedes, que los cambios Aquí el tema es no tragarse un borrador Que salió malo A mí me encantaría que debatiéramos Qué es lo que opinan sobre la falta de libertad De elegir a los padres y apoderados En que no van a poder elegir Porque se crea un sistema nacional, único, estatal Ese es el tema O sea, a mí me preocupa Que el argumento sea La constitución de Pinochet Y que la derecha Vota rechazo O que empezó con el rechazo Cuando los únicos que han obstruido Este proceso de la convención Han sido los corpóreos Y han sido la gente que niente Como Rojas Bade Y ha sido el gallo que votó en la ducha Entonces, como no tenemos argumento El eslogan barato En mi opinión poco racional Es Pinocho y la derecha Quiero escuchar a María Rivera Porque María Rivera está Está moviendo el lápiz Está ahí Que se me tira el cuello María Rivera No, no No, yo estoy tranquila A mí me parece, digamos Que yo no voy a contestar Con el método de Rocío Que subestimando A quienes no están de acuerdo Con su posición Porque me parece Un argumento baratísimo Acá lo que hay que discutir Es que si la derecha Opina que esta constitución Bueno No puedo decir No puedo decir Hablemos del borrador Pero bueno Uri, Renovación Nacional No sé qué decir La derecha El Partido Republicano No sé Una constitución mala Lamentablemente Pero si me dejas hablar, Rocío Obvio Ya, entonces me dejas hablar Porque acá el señor Orrego Que yo no tengo el gusto De conocerlo, la verdad Se lo presento, Pancho Orrego Perfecto Todos los días Es pasivamente popular Pero parece que yo no veo Las ruedas Bueno, pero yo le quiero decir Una cuestión Acá la discusión Acá la discusión No es la pequeñez No es la norma No es la norma Acá No es la norma No es ninguna norma No es El debate constitucional No es la norma ¿Por qué no me dejan hablar? ¿Por qué no me dejan hablar? Porque Rocío pone como ejemplo ¿Por qué no dejan a los padres Elegir el colegio? Bueno Los derechos sociales Que se están Quedando escritos En este proyecto De constitución Ni ustedes Ni ustedes Ni los otros partidos Porque ustedes quieren que se mantenga Las manos Las garras De todos los dueños De las empresas De los servicios Acá Chile Acá Chile Pasó por un periodo En que se le regaló Toda la riqueza natural A 10 familias Que se adueñaron Y no solo se adueñaron De los recursos naturales O bienes comunes También de todos Los servicios Y también Incluso De la forma de organización De los trabajadores Y la población Y eso es Y eso es Lo que estamos recuperando María 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 René René Cálmense un poquito Cálmense un poquito Quiero mostrarles El equipo de postproducción Cierto El equipo periodístico Estuvo investigando A María Rivera Cierto Algunas de sus intervenciones Perfecto En lo que ha sido el pleno Cierto Orgullosa Orgullosa Cierto Nosotros queremos mostrar Una de sus intervenciones La mostramos Cierto Y después nos explica Bien de qué se trata esto Vamos Proponemos disolver Las actuales Instituciones estatales Y reemplazarlas Por una única asamblea Que concentre Todos los poderes Y sea organizada De manera distinta Con representantes electos Desde sus territorios Y lugares de trabajo Esto no es una novedad No es un invento nuestro En Chile Los cordones industriales Fueron embriones De poder De la clase trabajadora Con representantes electos En cada fábrica En Rusia Los consejos obreros Y populares Instituciones del poder soviético Eran compuestos Por trabajadores electos Desde abajo Y de forma democrática Sin la influencia Del dinero María Rivera Quiero hacerle una pregunta Hace unos días Atrás estuvo Elsa Labraña Y Elsa Labraña dijo Yo quiero que Chile Sea como Australia ¿Usted cree que Chile Sea como Rusia? Como la URSS O como la URSS A ver Yo reivindico Los primeros años De la revolución rusa Que se realizó En 1917 Es más nuevo Que el liberalismo O revo Es más nuevo Eso te lo puedo aclarar Podemos discutir En otro momento Si quieres Pero ya 150 millones de fallecidos Entonces Pero si me dejas terminar Me dejas terminar Por favor Se inició Por favor Revolución Que se inició El año 17 Y el periodo Que yo defiendo Es hasta el 24 Donde no hubo 200 mil Fallecidos Ni asesinados Para que usted sepa Señor Orrego Estudie historia Porque en el momento De la toma del poder ¿Sabe cuántos muertos hubo? Dos Y fueron atropellados No hubo fusilamiento No hubo asesinados No hubo perseguidos Así que yo les recomiendo Que estudien la historia Por los historiadores No por los comentaristas De la historia En segundo lugar Tiene toda la razón El gobierno provisional Cayó sin Sin disparar un tiro Y después Evidentemente Lo que yo estoy planteando ahí Es la única forma De terminar con la corrupción En todas las instituciones Del estado chileno Todas Todas Comandantes en jefe Perseguidos por corrupción Se robaron millones de pesos Del estado La iglesia corrupta El gobierno Con las manos metidas Funcionarios Todas las instituciones La única forma Y Para el 18 octubre Quiero invitarla de nuevo Y para el 18 octubre Se organizaron Cientos y miles De cabildos Y asambleas populares Que planteaban Pancho Rego ¿Qué le parece La declaración De la convencional María Rivera Quiero La unión soviética De 1917 Uba Bolcheique Entrando ahí Acá un poquito de historia Recordemos un poquito de historia Porque yo creo que todos los que estamos acá Y esto que lo hemos estudiado De hecho Sacando un magistro Sobre esa materia Precisamente en este momento Vengo de clase Hablemos un poquito de historia Hablemos un poquito de historia 1917 en adelante La instalación de la URSS Hablemos un poquito De lo que fueron Las brunas A raíz de las reformas Agrarias que se realizaron Hablemos un poquito Del canibalismo Que se produjo Por la cantidad De hambre Amiga Que había por esa idea Fracasar En Ucrania Recordemos un poquito De eso Hablemos un poquito También de 1945 Con el ingreso Del ejército rojo A Berlín En las más de 100.000 Mujeres violadas Por el ejército rojo Hablemos un poquito De Chile también Y hablemos de la declaración Del mil respecto A la toma de las armas Para poder llegar A alcanzar el poder Hablemos un poquito También de la declaración Del partido socialista En 1967 En su congreso de Chillán Cuando se declara En la vía armada Bueno hagamos un poquito De historia Y contemos la completa Amiga Entonces cuando vemos La historia completa Vemos que el marxismo El leninismo En cualquiera de sus valiantes Ya sea chavista Ya sea guevarista Ya sea troquista Carga en su hombrito Con millones de fallecidos A nivel mundial ¿Y sabes por qué? Por las ideas fracasadas Equivocados Los millones de muertos Hablemos de historia Hablemos de historia Hablemos de todo lo muerto Del capitalismo Hablemos del zarismo De lo que era el zarismo Y de cómo la revolución No pero escúchame Hablemos de verdad Hablemos de verdad De cómo las revoluciones De cómo la revolución Anció la vía Para que justamente Los pueblos Los trabajadores Se liberen de la opresión Eso fue lo que pasó en Rusia Eso es lo que pasó En Cuba Eso es lo que pasó En distintos países Y no sé Y no sé Muchachos Necesito que hablen De uno Necesito que hablen De uno Arroba sin filtro Guión bajo TV En todas las plataformas Estamos en TikTok también Porque la hambruna Era gracias a la guerra mundial María 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 No a la revolución María María Mut 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 Eh Rocío Rocío por favor Es que con los ojos Me encandilaste Rocío Quería leer el nombre Pero Yo creo que Yo creo que Las declaraciones De la convencional Rivera Diciéndonos acá Que la norma Que usted va a votar El plebiscito de salida El 4 de septiembre No es importante Cuando es la norma fundamental Me parecen grandes declaraciones Y lo siguiente Es que nosotros Lo que defendemos Es la libertad La libertad De los padres Y apoderados De elegir El establecimiento De su hijo De educar a su hijo La libertad De los trabajadores Para mantener En su propiedad Los ahorros ¿Y por qué votaste En contra del retiro? ¿Por qué votaste En contra del retiro? Yo propuse Escuchemos Rocío Por favor Que termine la idea Yo propuse el retiro María La quiero invitar de nuevo La quiero invitar de nuevo Libertad de los trabajadores Para que mantengan La propiedad de su fondo Y para elegir el organismo Que les administre Esta plata Libertad para los enfermos Sí para los enfermos Que ahora Si se apruebe este mamarracho Van a tener que ir A un sistema nacional Estatal Único de salud Y no van a poder Con mucha más cola Recargando Pagando licencias Caras del estado Entonces disminuyendo El presupuesto Para lo que realmente Importa Que sanar a la persona No estoy viendo el borrador Porque a diferencia De la convencional Rivera A mi si me interesa Leer la norma Informarle a las personas Para que puedan En base a esto Votar en el plebiscito Y no que ni no sé Y que la derecha Y puro argumentos Y el ejército rojo Y que lo juro Exactamente ¿Y por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas? Pero claro Lo más impresionante Lo más impresionante No, no, no Tranquilo, tranquilo Muchachos No, no, no No, no No, no No te estás escuchando a nadie No te estás escuchando a nadie A ver Necesito 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 que hable Constanza Nuestra invitada No ha hablado nada Constanza Habla bajito Habla bajito Hablo bajito Subale entonces el volumen No, no Era broma Era una broma Pero no, a ver Yo creo que Perdón, por confesión a Riera Pero en realidad La que se enoja siempre Es usted Pero no importa Está bien Está enojada La falta de templanza La falta de templanza Es algo normal En absoluto Y la templanza Según tú Es tu actitud No sé No, no No, no No, no No, no No, no No, no Tranquila, tranquila Si no pasa acá A ver Yo creo que hay un punto Irrelevante De lo que decía María Hace un rato Respecto de que Este texto O en el fondo Esto no se va a cambiar Con normas O que bien Las demandas sociales No se están poniendo No se están poniendo En prioridad Y yo creo que eso es efectivo Yo creo que las razones Por las cuales Las personas salieron A marchar pacíficamente Porque yo hago La diferencia entre La violencia La destrucción El terrorismo De lo que es Finalmente la manifestación pacífica Era el tema de pensiones Salud y educación Y la realidad Es que esta convención Constitucional No solamente No ha puesto en prioridad Eso No solamente Lo dejó para el final Sino que además Establece básicamente Cadenas Para que las personas Tengan que tener Una sola opción Las instituciones estatales La semana pasada De hecho estuvimos En una gira Por el sur de Chile Y una señora Que también se llama María Me dijo ¿Sabes qué? Yo estoy en FONASA Estaba en FONASA Estaba en FONASA Me dijo Y la verdad es que Mi hijo entró a la universidad Y con mucho esfuerzo Entró a trabajar Y gracias al trabajo De mi hijo Y gracias a que le va bien Pudo entrar a una ISAPRE Y la tiene como carga ella Ahora Con esta salida Digamos que De la convención Constitucional Encuentra tan fantástica El hijo va a tener que Volver a FONASA Y ella también Porque esos 3 millones y medio De personas van a ir A colapsar el sistema Y de qué da cuenta A la señora María Es la que hay que darle respuesta No a nosotros No a los sectores políticos De qué da cuenta Quiero escuchar René Lo quiero escuchar a usted De qué da cuenta Ese relato De la señora María De la injusticia De la injusticia Que existe hoy De que hay un sector Que tiene dinero Y que puede acceder A la mejor salud Y la gran mayoría 80% 80% De las ciudadanas Chileras Que están en FONASA No pueden gozar De las mismas prestaciones Y eso es lo que tenemos Que corregir Esa injusticia Por cierto Esto va más allá De la desigualdad Esto es injusticia ¿Cierto? Y eso Y eso Es lo que tenemos Que corregir Y en cuanto a la norma Hay 499 artículos ¿No es cierto? Por lo tanto Hay algunas cosas Que me gustan a mí Y otras que no me gustan Como seguramente Les pasa a ustedes Y pasa acá también ¿Cierto? El tema es Estoy de acuerdo Con el espíritu De la constitución Estoy de acuerdo Con el fundamento Quiero que haya cambios De verdad en Chile Por eso digo apruebo Porque quiero que se abra Esa compuerta Que ha estado cerrada En los últimos 40 años René ¿Usted está en FONASA O en ISAPE? Yo estoy en FONASA Ah no Me meto a FONASA Me tengo que meter ¿Cómo es la cosa? No, no, no estoy Estoy sin salud Estoy sin salud Me tengo que meter Quédense contrarme de solo Qué pinches me retenga Me tengo que meter Explíquenos por qué Porque tenía que hacer El trámite y no he ido Ah, tenía que hacer Salud a FONASA Salud a FONASA Tenía que hacer el trámite Y no he hecho todavía No lo he hecho Ya, ya, ya Bueno, acá ¿Puedo hablar Con el usuario de FONASA? ¿Puedo hablar Como aquellas personas Que hoy en día Están siendo afectadas Por este cambio constitucional? Porque desde el momento Que esta constitución Este borrador Está proponiendo Que haya un fondo común Administrado únicamente Y exclusivamente por el Estado Implica que ese 7% Que pagan los 3.4 millones De cotizantes de ISAPRES Se tienen que pasar Al servicio del Estado Los que estamos En servicio del Estado Que seremos unos 14 millones De cotizantes en FONASA En un 60-70% de ellos Tenemos lo que se llama La libertad de elección Y la libertad de elección Lo que nos permite Es comprar un bonito Y atendernos En cercos particulares Logrando evitar las colas Que nos otorgan Hoy en día los consultorios Con este recargo Y esta solución mágica Muy buena por lo demás Que está ofreciendo la convención De que sea el Estado Únicamente Que se haga cargo De la administración De toda la salud Esas 2 millones de personas Compadre 2 millones de personas Que hoy están en lista de espera Se van a ver recargados Por 3.4 millones De cotizantes de ISAPRES Que van a tener que ser Absorbidos por el sistema estatal Y aquellos que estamos Arrancando Arrancando un poquito Del servicio estatal Y pagando las 5 lucas Que pagamos Para poder comprarnos el bono Y atendernos En centros de salud Y te pido disculpas Por decirlo Pero en un íntegra médica En un mega salud Que lo que hacemos Pagar nuestro bonito Y tener libre elección Chuta Nos vamos a ver muy perjudicados Por esta norma Porque en la medida En que el sector privado No sea capaz de financiarse ¿Quién va a joder? Nosotros Esa inmensa clase Esa inmensa Perdón por usar la palabra La clase Que no corresponde Esos sectores medios Que hoy en día Nos vemos En la necesidad De arrancar un poquito Del estado Y que nos propone La convención Más estado Pero compadre ¿Usted propone más estado? Yo propongo Definitivamente Más estado Pero con control De los trabajadores Y las comunidades Para financiar Para financiar No hay otra A ver Si me dejas hablar Puedo explicar No mentira Mentira Yo no escuché Yo no escuché Déjame terminar Y yo propuse Y yo propuse Que la única forma De financiar Porque tampoco Ellas proponen Ninguna forma De financiar Esos derechos Ni privados Privados con el bolsillo De cada uno Con 400 mil pesos De sueldo mínimo Esos 5 mil pesos De bono Hay miles de personas Que no pueden acceder No pueden Entonces mi propuesta Era salud Y educación Gratis Gratuita Financiada por el estado Con control De las comunidades Y los trabajadores Para ello Para ello Hay que sacar De las manos De las 10 familias Que se adueñaron De toda nuestra riqueza Nacionalizar La gran empresa Del cobre Con ese dinero De la gran empresa Del cobre Le puedo mostrar Que se puede resolver En un año María yo le escucho Y todo esto Lo administra el estado Todo esto Lo administra el estado Con control De los trabajadores Y las comunidades Y donde ha funcionado El estado Que conocen Y donde ha funcionado Un país Pero le puedo explicar Le puedo explicar Le puedo explicar Y no voy a Y no voy a mentir Y no voy a mentir Con la convencional Cantuaria Cuando dice Que se prohíbe La elección La elección De los padres Para los hijos Lo que se votó En educación Dice La constitución Garantiza la libertad De enseñanza Y es deber del estado De respetarla Esta comprende La libertad De padres Libertad De padres Madres Apoderados Y apoderadas A elegir El tipo De educación De las personas A su cargo Respetando El interés Superior Y la autonomía Progresiva De niños Niñas Y adolescentes Eso es lo que se votó El problema No es lo que se votó El problema ¿Cómo la vamos a financiar? ¿Qué teléfono ruso es ese? Este Este Un iPhone ruso Está bonito Sí Absolutamente Me lo dejó En la herencia Lenin En el testamento Y no tengo Ningún problema Porque fue la única vez En la historia No hablo así La única vez En la historia Que en poco tiempo Logró Definitivamente Resolver Lo que están queriendo Resolver ahora El sueldo A la mujer que trabaja Que es una necesidad Pero ahí en Rusia Claro que se resolvió Con cientos de cocinerías Populares Para que las mujeres Pasaran a buscar la comida Lavanderías populares Guarderías como obligación Lo primero que se votó Como ley Cuando los bolcheviques Se toman el poder Fue el derecho al divorcio Y que se aumentara La presión No, no Pero eso es que Norma, Norma Norma Y esto es interesante Porque aquí la confesional Se mete en Norma Y yo creo que en Norma Primero hay que dejarle Claro a su banía Que acá no estamos hablando De un solo artículo Estamos hablando De 7 o 8 artículos Que vienen a regular La materia de educación Lo segundo Es que no puede existir Libertad de enseñanza Sin un derecho a la educación Que me lo garantice Yo no puedo tener Libertad de enseñanza Vale decir De elegir libremente El establecimiento prestacional Al cual yo voy a adherir Si hay solamente Un sistema único Y estatal Porque no tengo Verdad de verdadera libertad De elección Sino que tengo Libertad de establecimiento Porque va a seguir Pensando todo lo mismo Entonces yo le quiero Recordar acá Un artículo chiquitito El artículo 17 Que lo que señala Es que el Estado Deberá articular Gestionar y financiar Un sistema de educación Pública Y cada vez que usted Escuche pública En este borrador Es Estado Público igual Estado De carácter laico Y gratuito Compuesto por establecimientos E instituciones estatales Inciso seguido El Estado Deberá financiar Este sistema De forma permanente Directa Pertinente Y suficiente A través de aportes Basales A fin de dar cumplimiento Premio equitativo Con los fines y principios De la educación Yo creo que Está clarísimo Los particulares Seleccionados Muchas gracias El 55% De la matrícula De este país Muchas gracias Nos vemos Que estén muy bien Está clarísimo Fue una demostración Pero Pero absolutamente Lo cuente De como Tu sector político La derecha Históricamente Ha tratado No pero que Es lo que acaba de decir Estoy hablando con él De financiar La educación Pública Y entregarle Porque estamos hablando En el caso de la salud Yo trabajo con Auxiliares técnicos De la salud Del hospital Barro Luco Y veo todos los días Cuáles son las problemáticas Tanto laborales Como de los pacientes Y veo como está De financiar la salud pública Y eso es porque El Estado le entrega Millones Millones y millones A las clínicas privadas Con el plan AOGE Que no fortalece Efectivamente los hospitales Y los hospitales Se caen a pedazos Los funcionarios Tienen que trabajar Horas Horas Enfermarse Y quedar con falta de personal Esa es la realidad Que se vive en Chile Y lo que tú estás proponiendo Es de financiar totalmente De la salud de la salud Y la educación pública Y eso es contra lo cual Nosotros nos movilizamos Durante todo este tiempo Ahora Pero una cosa Es la fake news Que tú tiras Porque obviamente La constitución Y con esto termino Y con esto termina Sí, porque lo que tú dices Con esta constitución Lo que tú dices Con lo que tú dices Con lo que le dices Que se acaba la educación privada Que se acaba la salud privada Eso no dice el texto El texto es mucho más moderado Es un texto de Corea del Norte Es un texto mucho más moderado Y por eso Nosotros tenemos muchas críticas al respecto Fabián, por favor Constanza Plano cerrado para Constanza No, el tema es Que al final O mientes O eres ignorante Porque resulta que La cantidad de recursos Que se invierten En la educación pública Versus la cantidad de recursos Que se invierten Por niños En la educación particular Subucionada Es mucho más alto Igual aún así Las personas Y la salud Y los niños No tienen que estar Sin estufa En la sala de clase Fabián, por favor Si no tengo que pedir Que paguen tu micrófono Constanza Entonces, a ver El tema de la educación Es bastante claro Bueno, pero si pones mentiroso O ignorar Una de las dos cosas O sea, lo que estás diciendo es falso O tú eres mentiroso o ignorar Déjame responder Porque si no La gran diferencia Es de que tú lo estás diciendo Pero yo te estoy argumentando Porque considero Que eres mentiroso o ignorante Bueno, ¿cuál es la argumentación? Yo te dije ¿Cuál es la estufa? Esa es la argumentación No, la argumentación Es que el Estado Lo que hizo fue entregarle Oye, ¿puedo contestar o no? ¿Puedo contestar? Yo entiendo que te pongas nervioso Yo lo entiendo, de verdad Empatizo contigo Pero si me dejas terminar Sería genial A ver, en términos de educación La educación pública estatal No es elegida por los padres Y básicamente No por un tema de calidad Cuando tú le preguntas A los padres Por qué eligen La educación particular subvencional Que representa el 54% de la matrícula Te dicen que es por seguridad Porque hay manejo de convivencia Porque en el fondo Es mucho más seguro Que vayan a tener clase Esa es la razón Por la cual lo eligen Las instituciones estatales Por más plata Que le hayan metido al sistema No mejora ¿Por qué no mejoramos La educación pública Para que efectivamente Las personas opten por eso? Lo mismo pasa con la salud Tú dices Bueno, no Es que se caen a pedazos Los hospitales Claro Y eso significa Y eso significa Y eso significa Que las lucas Que se invierten ahí Ojo ¿Cómo se invierten? Porque la cantidad de plata Que se pierde en burocracia La cantidad de plata Que se pierde en el fondo En funcionarios Que muchas veces No tienen ni siquiera Pega concreta y clara Es mucho más alta Y hoy día Lo único que estás haciendo Con estos cambios Que es terminar Con esos 3 millones y medio De personas Que ya están en ISAPRE Y terminar también Con la posibilidad De poder elegir Con dos de los cuatro grupos De FONASA Es colapsar El sistema público Que va a estar peor Que como tú señalas ahora Que está Rocío, Rocío, Rocío Lealtó la mano a Rocío Fabián Solo quería agregar Que si pudieran contestar De por qué El sistema público Es tan malo O alguien creería En la casa Que se junta La pluma Con el papel En una hoja en blanco ¿No es cierto? Y la constitución dice Que va a estar todo maravilloso Y que no van a haber fila Y que entonces La infraestructura Y que la estufa Y que no sé qué No hagamos caricatura Lo llevo al absurdo Porque lo que usted Lo llevo al absurdo Porque la solución Que ustedes están promoviendo Y que se propone El borrador de constitución Es así de absurda El sistema público Funciona tan mal Que hace nuestro amigo Boric Decir que Estamos esperando Jackson Nuestro amigo Jackson Estamos esperando Que pasa con el plebiscito Porque si no No podemos hacer nada Amigos Gobiernen Mejor en el sistema Público de salud Mejor en el sistema Público de educación Lo que están haciendo Lo que están haciendo La solución absurda Que colocaron Que pusieron aquí Escrita Es que vamos a recargarlo Vamos a empeorar Mucho más Todos estos sistemas estatales Que se crearon Me parece De una irresponsabilidad Tremenda No, lo que yo digo María, por favor Sí Mira, yo creo que Para que la persona Las personas que van a ver Y que ven este programa Que lo ven ahora Y que lo van a ver después Y queda colgado Y que lo ven muchas personas Y que lo ven mucha gente Ojalá que lo vean Millones Hay que hablarle Con la verdad Ustedes No están diciendo la verdad Cuando dicen Que todo va a ser estatal Porque la intervención Participación De los privados En la educación En la salud Está expresamente escrito En esos artículos De esta norma Madre soberana Y sacrosanta Que a usted Que a usted no le gusta Que a usted no le gusta Yo tengo diferencia Porque yo creo Y yo te voy a decir una cosa Usted quiere burro estado Queremos terminar Con las colas En los hospitales Bueno Pues Las empresas Las empresas De la gran minería Que están Que tienen en sus manos Pero hablemos con la verdad Pero las mineras Escúchame ¿Y cuál es la culpa De las mineras Con las filas En los hospitales? ¿Sabes por qué? Porque si nosotros Recuperamos Si recuperamos La cantidad De millones Millones y millones De dólares Que se llevan Entre Lo que no declaran Y Entre los impuestos Que evaden Podríamos perfectamente Con ese dinero Y lo podemos hacer Matemáticamente Construir En un año 140 hospitales Si el Estado ¿Cuánta es la plata Que la minera En sus manos? Si el Estado Tuviera en sus manos ¿Qué datos tiene usted? ¿Cuánta plata más o menos? Pucha Tengo Te puedo leer Te puedo leer Te puedo leer Según economista Y según Un economista Que fue Director No Director Director Del De Codelco Director Director de Codelco Voy a leer acá Orlando Caputo Economista Y ex gerente General de Codelco Estima que las grandes Mineras privadas Podrían estar llevándose Alrededor de 35 mil millones De dólares Al año En ganancias Esto Porque no pagan impuestos Se llevan A los suplos No No pagan impuestos No pagan impuestos No porque No no Pagan impuestos No pagan impuestos No pagan impuestos Porque No porque Hay una cantidad Una cantidad de formas Que tienen Para terminar No pagando impuestos Y se llevan Y se llevan Entonces Y con eso Y con ese dinero Podríamos Perfectamente Si me dejas terminar Yo no soy el Estado Rocío Así que Yo no soy el Estado Yo creo que lo harían Entonces Efectivamente Este Estado Está corrupto Cuando Pinochet Le entrega Cuando Pinochet Le entrega el litio Pero no me metan No me metan a Pinochet No me metan a Pinochet Pero si es Bueno Si quieres empezamos Me sacan a Pinochet Cuando la cosa está complicada Pinochet No, no, no No es así No es así No es así Solo que está La cosa complicada Sale Pinochet Bueno Es que regalaron Regalaron Lo vendieron a precio de huevo Las forestales Las mineras Los productos Si fuera Rocío Cantuaria Por favor Si fuera cierto La premisa de María Que no comparto para nada Pero si fuera cierto Incluso el Estado No es capaz de fiscalizar la evasión Porque fíjense Que al Estado También le corresponde Recaudar El Estado recauda El Estado a través del servicio Impuesto interno Y de la República Es encargado Algo contubernio Algo contubernio Algo contubernio Muchachos Muchachos Silencio Muchachos Fabian 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 Muchachos Tranquilo Quiero que le cambien De micrófono A Constanza Pasan Pasan a cambiar De micrófono René Te cuento que Los cambios que está proponiendo La nueva Constitución Exigen un mejor Estado Eso es evidente ¿Tú crees que puede haber Un mejor Estado en Chile? Es que tiene que haber Un mejor Estado Es una urgencia Que tenemos Ciertamente Que va a tener que tener Más recursos Que va a tener que administrar Mejor su dinero Eso es evidente Por eso además La Constitución Se aplica gradualmente Las cosas no ocurren De un minuto para otro Pero René No te da la sensación Que en Chile Cada vez que hacemos Que el Estado Crezca más Que metemos más gente En el Estado El Estado es Más burocrático Más pesado Más lento Gonzalo Venimos Las platas Se pierden Venimos de la Jivalización total Venimos de la Jivalización total Del Estado En la Constitución De Pinochet Y de Jaime Guzmán Y lo cierto Que luego fue tantas veces Que fue tantas veces Reforma Incluso por el Presidente Lagos Pero el concepto Es un concepto De un Estado mínimo Y así estamos Estamos como hoy Con esta injusticia En todos los ámbitos Y con gente Que se sulfura Y con gente Que se sulfura Cuando una Constitución Defiende la educación pública Constanza Constanza Que la corre Le da el micrófono Constanza Algún datito Un argumento bueno A ver Si uno ve el año 80 ahora Después los 90 ¿Cómo está el Estado hoy día? ¿Más chico? ¿Está más grande? ¿Cuántos ministerios se han creado? ¿Cuántas secretarías? ¿Cuántas superintendencias se han creado? ¿Cuántas tribunales se han creado? Eso es un Estado más grande ¿Qué significa más chico más grande? Bueno María, María Por favor María María ¿Muchachos? Muchachos Yo sé que es día lunes Están con ganas de hablar El fin de semana Están tranquilos Quiero hacer un solo punto Un solo punto Yo creo que es importante el punto Porque demuestra Las divergencias de opiniones Que tenemos respecto A roles que cumple el Estado Dentro de la sociedad Y cuál es Claro Y ese es el tema de fondo Porque yo le quiero hablar A los ciudadanos Que están viendo este programa Y que analicen Cuáles son las respuestas Que le otorga este borrador De texto constitucional Y por eso yo te digo Que esta campaña Tiene que ser de carácter ciudadano El Estado, amigos Se financia a través De los impuestos Al Estado lo financiamos nosotros Si el Estado no genera Luquita Yo les quiero recordar Que para financiar Todos esos derechos sociales Súper bonitos Que están muy bien escritos En este borrador De texto constitucional Vivienda digna, adecuada Educación, salud Vivienda, pensiones Todo eso sale finalmente De los bolsillos De los chilenos Porque el Estado No te genera un peso El Estado no te genera un peso Y cuando usted en su casa Con su familia Se junta a conversar En qué colegio Va a poner a su cabro chico ¿Dónde lo quiere poner? ¿En el colegio municipal? ¿O en el colegio particular Si mencionaba? Cuando tú tienes que elegir Entirar el consultorio Y comprarse el bonito De libre elección ¿Qué elige usted? ¿El consultorio Cuando usted le habla De sus fondos previsionales ¿Y por qué pasa eso, Pancho? ¿Por qué pasa eso, Pancho? Y le dicen que usted va a ser La gran mayoría del país Atienden la salud pública Atienden la salud pública Por eso hay que encargarse Y no empeorarla ¿Puedo? Y termino con esto ¿Qué termina, Pancho? ¿Qué termina, Pancho? ¿Qué termina, Pancho? ¿Qué termina, Pancho? Y por eso yo cuando le hablo A esos ciudadanos Que nos están viendo Le hablo como uno más Que utiliza sus servicios Le hablo como uno más Que ha tenido ese bonito De libre elección Le hablo como ese compadre Que tiene que sacar el bonito Para atender a su hijo En una clínica Para no tener que hacerle la fila Y por cinco luquitas Se puede atender Y esa es la cooperación Público-estatal De cooperación De colaboración De solidaridad Entre el mundo estatal Y el mundo de los privados Y eso Esta constitución Lo está mandando para la casa Y lo está obligando usted A cargarse al sistema estatal Que va a tomar trabajo Bueno, mira Una cosa ¿Quiénes son los que más Han beneficiado del Estado En términos de la cantidad De millones que han ganado Han sido los grandes empresarios De los grupos económicos en Chile? Porque justamente Justamente se han entregado Enormes espacios de negocio Mira, pero en la Mira, yo digo En el programa anterior Está estudiado Está estudiado A Julio Ponce Lerú Que él le dio, por ejemplo A María Elena María Elena entera Para SQM Que ojo Es una de las empresas Es una de las empresas Pero déjame terminar Es una de las empresas Que hoy día Está teniendo más ganancias SQM Y eso fue entregado A Julio Ponce Lerú Por el Estado Las forestales La contrarreforma agraria En los 80 Entonces déjame terminar el punto Nosotros Efectivamente Yo particularmente Yo soy socialista Yo no quiero Un Estado Que esté en función De los grandes empresarios Y por eso Por ejemplo La salud La educación La recuperación De los recursos estratégicos Tienen que estar en manos De los propios trabajadores De las comunidades Ellos tienen la capacidad Y tenemos Y tenemos la capacidad De poder gestionar Esos recursos Porque justamente Las comunidades Son las que saben Cuáles son los problemas Que hay Cuáles son los recursos Y las necesidades Que se requieren Ok Creo que nos regresamos Un poquito Porque día lunes 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 de encuesta Nos quedan Tres minutos de programa Ah Está un poquito Bueno Estamos en la mejor parte Espérate Un argumento Por favor Uno Uno Pero 30 segundos Día lunes De encuesta Como saben Saltó la encuesta Cadén Pulso Ciudadanos Y tengo otra Que es encuesta Panel Ciudadanos Póngame Panel Ciudadanos Por favor Fabián A ver Revisemos encuesta Encuesta Panel Ciudadanos Esta es encuesta Panel Ciudadanos Constanza No siga peleando Por favor Fabián No se arrebele Estoy potenciando Que sea mejor Y que tenga más argumentos Para poder dar Ya Con la información Que usted tiene hoy Lo va a preguntar a usted María Con la información Que usted tiene hoy En el plebiscito de salida Para la nueva constitución Usted votaría Apruebo Un 40% Y rechazo Un 45% Acá hay 5 puntos De diferencia ¿Qué le parece? Ya sé que a usted No le interesa La encuesta De que da lo mismo La encuesta Y también voy a responder Directamente Que no voy a decir Lo que voy a votar Yo soy militante Del Movimiento Internacional De Trabajadores Va a votar nulo Todavía no resolvemos Lo que vamos a votar ¿Cómo? Existen las tres opciones Y vamos a discutir ¿Cuáles son las tres opciones? Acá Y es importante ¿Cuáles son las tres opciones? Las tres opciones son Dígala Apruebo, rechazo Y por ejemplo Voto nulo No sabemos ¿O no le gusta tercera vía? No Esa tercera vía La verdad que es muy poco clara Y no 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 Acá la cuestión central es La cuestión central es Es que Toda y todos Los trabajadores En este país Tienen que tener claridad Que la plata La riqueza La producen Los trabajadores Y no los grandes empresarios Ya, 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 ya María Constanza No, no, no Yo, o sea Simplemente no Decirle que nos quedan dos minutos de programa Pedirle un argumento Uno solo Para poder rebatir lo que estábamos conversando Quieren materia de salud Quieren materia de educación Que son materia de mención Este es titular de María Rivera ¿Cierto? El 3 de junio En la tercera, ¿no? La tercera María Rivera La convencional de izquierda Que duda Si aprobar la nueva constitución No está resolviendo los problemas más sencillos Estamos de acuerdo con María Rivera O sea, usted va a votar rechazo De acuerdo con María Rivera Yo le respondí ya Y no me va a convencer Que le dé una respuesta Dije que la respuesta no está Y yo creo que efectivamente Quienes votaron en contra De la nacionalización María la va a sentar allá Yo estoy de acuerdo Del cobre Van a ser los responsables Y no solamente la derecha También También los partidos políticos El Partido Socialista El Frente Amplio Ya, espera, espera Un poquito Todos quienes se opusieron a eso Son los responsables María, ojo con el titular María Rivera dice que Esta constitución No está resolviendo Los problemas sensibles Constanza 100% de acuerdo con María Rivera Eso lo podría haber dicho yo Primero es que estamos de acuerdo No, yo con María Tuve muy... Rocío Constanza de acuerdo con María Coincidimos en muchas votaciones En la Comisión de Derechos Fundamentales Por distintas razones Pero nos negamos a ese horario Creo que lo dijo mejor Que lo que habíamos dicho nosotros O sea, lo dice mejor ella que... Sí, que nosotros, sí No, para nada Yo no defiendo a ningún gran empresario Ni no lo defiendo Estoy en contra absolutamente Y estoy por la expropiación Escúcheme Escúcheme Sin intermisión Ya María, quiero invitarle de nuevo Tengo otra declaración de la semana pasada Que no sé si ha pegado o no Ha pegado la encuesta La Iván Moreira La tiene ahí la Iván Moreira, ¿no? Porque dicen que salta alguien de la derecha Y la encuesta es como que se complica Pancho Rego le va a preguntar a usted Así que me parece Me queda poco minuto Pero quiero que escuchemos a Iván Moreira A ver Vamos con Iván Moreira Mire, la verdad que yo no tengo ninguna expectativa Con respecto a este gobierno Porque lamentablemente En estos 50, 60 días Que va a cumplir de gobierno No es mucho lo que pueda exhibir Y tampoco le vamos a exigir al gobierno Que en dos meses solucione los problemas de Chile Pero hemos visto un desgobierno Un gobierno con falta de liderazgo Que no se colocan de acuerdo Entre los propios miembros de la coalición Y claramente un gobierno que no da certeza Solamente incertidumbre No podemos esperar nada Yo de verdad Y te lo digo con un tono muy, muy tranquilo Yo no espero nada de este gobierno Yo no sé si este gobierno va a terminar su gobierno Pancho Rego, 30 segundos ¿Usted cree que Iván Moreira le hace un flaco favor Con esa declaración de la encuesta? Me encantaría, pero me encantaría decirte Que ese porcentaje de la encuesta Que te marcan un 45% es de la derecha Pero la verdad es que no No nos corresponde, no es nuestro Es un porcentaje ciudadano Hay gente de centro Hay gente de todos los lados Que ve que esta constitución Lo que está haciendo es venir a joderle en la vida Y cargarle en la mochila Con mayor y mayor violencia Entonces yo creo que este tipo de declaraciones Y todas las que pueden hacer Descargarse en un sector Dejemos que la ciudadanía hable Si no es tan difícil En una pasada Dejemos que sean los ciudadanos Los que se manifiesten libremente Y en esta pasada me encantaría Pero no lo somos 20 segundos, por favor Lo último que quiere decir 20 segundos No, que verdad No tengo, tengo 10 Tengo 10 segundos Ya Yo creo que acá es importante Votar informado el 4 de septiembre Mientras más información las personas tienen Más libre va a ser el voto Muchas gracias Nos tenemos que despedir Otro capítulo más de Sin Filtro Muchas gracias María Rivera Muchas gracias Muchas gracias Fabián Muchas gracias Muchas gracias Rocío Arroba Sin Filtro Guión Bajo TV Estamos en toda la plataforma Estamos en TikTok En Facebook En Instagram En Twitter Nos vemos mañana Que estén muy bien Chau